Que si vieron la teoría del Big Bang con Sheldon Cooper, cuando él se desanimaba o tenía una crisis, hizo un video cuando estaba chiquito, para que cuando tuviera esas crisis en el futuro, pudiera ver ese video. Ahora quiero que les des un consejo a los que nos están escuchando, pero también todavía es a ti. ¿Qué consejo te darías? Ya pasaron 10 años, 5 años y tienes una crisis fuerte. ¿Qué consejo te vas a dar ahorita que tienes 19 años y cuando lo vayas a necesitar en un futuro? ¿Qué te dirías? Levántate, si te caes, levántate. Siempre en la vida vamos a tropezar muchas veces y lo único que debes de hacer es levantarte, limpiarte y seguir adelante. Haz lo que te gusta. Para mí ese es el lema, haz lo que te gusta. Si te caes, levántate. Tienes tiempo. Todavía tienes tiempo. Ese es el consejo que yo puedo dar. Si te caes, levántate y sigue y enfócate más bien. En lo que tú quieres, tenlo siempre en la mente. Eso te va a ayudar mucho a tenerlo. Siempre la mente te va a ayudar a sobrevivir para llegar a eso. Así, por más enterrado que estés, si tú lo piensas, vas a salir de ese hoyo para poder llegar a lo que quieres. ¡Excelente! ¡Gracias!